La nación indígena boliviana Caracara reclama al gobierno colombiano los derechos sobre el tesoro del Galeón San José, alegando que fueron víctima de saqueos durante la invasión española y que el tesoro fue extraído de las entrañas del Cerro Rico. Es un barco de la Armada Española, de los más importantes, grandes y modernos barcos que tenía el Imperio Español, utilizado para transportar todos los impuestos recaudados en América rumbo a la península ibérica. Este tenía que hacer el recorrido de Cartagena de Indias para finalmente llegar a Sevilla, España. Lastimosamente, este barco fue presa de una sigilosa persecución a cargo de la flota británica, que tenía siempre la costumbre de esperar que los barcos cargados de ricos metales de euriplata salgan de América rumbo a Europa para interceptarlos en alta mar, tomarlos como botines de guerra e enriquecer las arcas inglesas. Este barco fue hundido el 8 de junio de 1705, frente a Cartagena de Indias, en una zona que actualmente es mar territorial colombiano. Naturalmente, la nación Caracara fueron los señores naturales, fueron los reyes naturales de la Huaca Potosí y de la Huaca Porco, los dos más grandes productores de plata durante la conquista española. A la nación Caracara la conquistaron los incas, y a los incas los conquistaron los españoles. Notes entonces de que el dominio más antiguo y ancestral del Cerro Rico de Potosí y sus riquezas encubiertas fueron los Caracaras. El cargamento del Galeón San José está valorado en 15 mil millones de dólares, que tiene bandera de guerra del Imperio Español y que está cargado con tesoros del Potosí.